Como cambian las cosas y van de boca en boca Y suenan siempre a bla, bla, bla Porque a veces a la historia le falla la memoria Como en el caso de Rosario Weiss Lunes de Leyenda, hoy, Rosario Weiss Hola Lucre Hola mi amor ¿Quieres un poco de helado? No, muchas gracias Oye Lublu, ¿tú no tendrías que estar con los demás chicos en el cole? Sí, pero Lupita me ha dicho que tenían que hacer una obra en el cole Así que lo han tenido que cerrar ¿Una obra? ¿En medio del curso? Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, se lo dice Lupita Hola chicos Hola Lula Qué bien que hayáis llegado Pero, ¿dónde está el resto? Bueno, no sé a quién te refieres porque aquí solamente estamos, Lublu y yo Pues, al resto de chicos y chicas del cole Ayer Lupita me dijo Por la mañana haremos una excursión al bosque Pero, aquí no ha venido nadie Bueno, no está mal, una excursión, como el colegio está cerrado Ah pues, yo no tenía ni idea Mira, por ahí viene Lucho Seguro que viene con el resto de chicos y chicas Sí, sí Ay chicos, chicos Uy, menos mal que estáis aquí Lucho, ¿qué pasa? Que estás tan agitado ¿Pasa algo? ¿Cómo? ¿No sabéis enterar? ¿No? Uy, ha pasado algo terrible Lupita me ha contado ¿Sí? Que se ha caído ¡El colegio! ¡Ay! ¡El colegio! Sería mientras hacen las obras Sí ¿Os imagináis que nos hubiera pillado allí? Menos mal que habíamos quedado aquí para la excursión ¿Excursión? ¿Con excursión? Pues, ¿la qué íbamos a hacer? Porque están en obras en el cole ¿Ves a Lu, Lu? Claro que sí Eso me contó Lupita Chicos, ¿no les parece un tanto extraño lo que está pasando aquí? Para mí que alguien no os ha contado bien la historia O vosotros no la habéis entendido bien Esto me recuerda la vida de Rosario Weiss Que estuvo por muchos años olvidada en los libros de historia Mirad Allá por el siglo XIX vivía Rosario Weiss Una niña que muy pronto comenzó a destacar por sus dotes pintando todo lo que veía Era tan buena que no dudaron en mandarla a que aprendiera junto al mejor pintor de la época Francisco de Goya El maestro le enseñó todo lo que sabía Su talento era tal que asombró al mismísimo Goya Que no dudó en alardear de las virtudes de su discípula Nadie creía que una niña tan pequeña pudiera dibujar así de bien Seguro que aquel cuadro era de Goya Decían Pero el maestro lo negó Y para demostrarlo les planteó un reto Debían adivinar cuál de todos aquellos cuadros era suyo Era increíble Todos eran de su discípula No había duda Rosario estaba destinada a ser una gran pintora Pero años después La joven no había conseguido vender ni una sola obra Hasta que un marchante de arte llegó a su estudio Y descubrió los cuadros que había pintado junto a Goya Se los compró todos Pero lo que Rosario no sabía Era que aquel hombre Los vendería de nuevo Haciéndolos pasar por obras originales de su maestro Aquel dinero le duró poco a Rosario Se vio obligado a aceptar los encargos del marchante Para que copiara las obras de los grandes maestros de la pintura Era muy extraño ¿Para qué querría todas esas copias? Un día se supo la verdad Le habían cogido tratando de hacerlos pasar por originales Rosario se volvió a quedar sin trabajo Por más que trató de hacer valer su fantástica obra Nadie creyó en ella Hasta que un día un cazatalentos descubrió sus cuadros Estaba fascinado Era justo lo que buscaba Pero de nuevo Rosario se llevó un chasco Aquel hombre no quería comprar sus cuadros Sino contratarla como profesora particular de la hija del rey Rosario se pasó mucho tiempo enseñando a la rebelde niña Durante el día Y dibujando por la noche Pero por más que lo intentó Jamás consiguió vivir de su obra Muchos años después Se organizó una gran exposición Con los dibujos de Francisco de Goya Hasta que alguien creyó ver algo raro en uno de los cuadros Aquellas obras No eran de Goya Sino de una tal Rosario Weiss Todos quedaron impresionados ¿Quién era aquella mujer que firmaba los cuadros? Con el tiempo Rosario Consiguió ser reconocida en el mundo del arte Y sus cuadros Ahora se exhiben en museos de todo el planeta Aunque Rosario jamás llegó a disfrutar de su éxito Ahora Muchos años después Está considerada como una de las más grandes pintoras de su época ¡Oh, Lucre! ¡Qué historia más triste! Bueno, por lo menos al final acabaron reconociendo su talento ¿Habéis visto? Es un buen ejemplo que nos muestra Cómo a veces podemos cambiar las historias O no entenderlas Cómo os ha pasado vosotros Pero yo no he entendido nada mal Lupita me lo ha dicho muy claro ¡Ay! ¡Se ha caído el colegio! Bueno, saldremos de dudas en un minuto ¡Hola, chicos! ¡Hola! Pero, ¿dónde os habéis metido? Hoy no os he visto en el cole Pero, Lupita ¿Cómo ha sido el colegio si no había? ¿Cómo que no? ¿Quién te ha dicho eso? Hombre, pues tú Me dijiste que están haciendo una obra en el cole ¡Ah! Claro que estamos haciendo una obra en el cole Estamos ensayando Romeo y Julieta ¡Ay! Es súper bonita Pues a mí ayer me dijiste Que esta mañana Haríamos una excursión Aquí en el bosque Y no ha venido nadie No, Lulila Te dije que mañana Haríamos una excursión al bosque Pero no por la mañana Ah, vale ¿Y eso? ¿De qué se había caído el cole? ¿Eh? ¡Oh! Menudo susto Nos hemos pegado Sí ¿El cole? ¿Caído? ¡Ah! No, nada de eso Te dije que yo me había caído en el cole Mira, mira Menuda herida me he hecho ¡Oh! ¡Vaya! ¿Veis? A veces la historia no es como nos la han contado ¿Ya? No Ahora ¿Qué no? ¡No aguanto más! Llevo aquí todo el día quieta Para que tú hagas una de tus chapuzas Vale Quizá no sea tan bueno Pero tengo que dejar libre mi creatividad ¡Oh! Creatividad, creatividad De verdad La próxima vez Dibujas una planta Ahí te quedas ¡Ah! De verdad Me crispa estas orejas Pues yo no lo veo tan mal En el siglo XIX Tenía rosario Un don para pintar La mandaron a que aprendiera Con Goya el gran pintor de aquella época Florece el talento Y asombra al maestro Este cuadro lo ha pintado Ella y no yo Como nadie creyó al artista Para demostrarle un reto a todos planteó Debéis adivinar en estos cuadros Cual pintó rosario y cual dio Pero nadie pudo distinguirlos de cada pintor Como cambian las cosas y van de boca en boca Que suenan siempre Y suenan siempre habla, habla, habla Porque a veces a la historia le falla la memoria Como en el caso de Rosario Después de unos cuantos años La joven no logró vender ni un solo ejemplar Hasta que un marchante de arte Le compró todos sus bienes Le compró todos sus liensos sin duda Parecen de Goya Y además Rosario es la autora Como originales del maestro Él los vendió Dando clases por el día Pintando por la noche Ella sobrevivió Y en la gran exposición Y en la gran exposición que hubo de Goya Su firma en una obra reveló Que los cuadros eran de Rosario Y el mundo lo admiro Y el mundo lo admiro Como cambian las cosas y van de boca en boca Y suenan siempre habla, habla, habla Porque a veces a la historia le falla la memoria Como en el caso de Rosario Como en el caso de Rosario